Laureano Gómez El que me tenta Salí a deber después de ser Al que le adeuda Deudas de amor que no han pagado Y perdí la cuenta Ahora soy libre pues a mi nadie Me pide cuenta Pues ya no creo en el amor Téngalo en cuenta Decías que tú me querías Sin que lo sientas Y sin valor el sentimiento Es letra muerta Ya no soy el que lloraba Y moría por amor Que por despecho tomaba Y de alegría toma hoy Si lo mejor y lo peor Ya con usted se lo vivió Si era la mala Ahora el malo soy yo Y que pensó mamacita Que yo era su premio de consolación No está ni tibia mi amor Y que el desmadre de amanecido Vuelva y me prenda Vuelvo a la vida La que vivía De peda en peda Soy de caballos Soy de caballos Y no me vengas Con que la vida Me la controle Una sola hembra Ya no soy el que lloraba Ya no soy el que lloraba Y moría por amor Que por despecho tomaba Y de alegría toma hoy Si lo mejor y lo peor Ya con usted se lo vivió Si era la mala Ahora el malo soy yo